No estaba moliendo caña, pero se logró pelar Tampoco era Baltha Díaz, este es el señor Guzmán Y dicen que el presidente hasta quiere renunciar Ofrecen muchos millones al que lo pueda agarrar ¿Para qué se hacen los tontos si ya saben dónde está? Pero necesitan ferias pa' poderse solventar López Origa lo dijo por cadena nacional Noticias de última hora, se escapó el Chiapó Guzmán El dinero hace milagros, ahí se pudo comprobar Son más de doscientos guachos los que carga pa' pelear No porque lo miren, chapo, van a lograrlo tumbar Aparte trae por apoyo al cartel de Culiacán Arturo Guzmán, el pollo, cómo te van a extrañar Te quebraron a la mala, ya te vas a descansar Y a Miguel el eseja güera, se lo vamos a encargar Agradece a los Zambada y también a los Beltrán Porque las buenas y malas siempre lo han de acompañar Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Ahorita carga la banda, pues traen ganas de pistear Gracias por ver el video